Vamos a hablar bajo el tema Santidad, creados para ser exclusivos. En República Dominicana hemos tenido el privilegio de cantar en muchas plataformas seculares, la música que estamos haciendo, y mucha gente se nos acerca y nos pregunta por qué un muchacho tan talentoso como tú hace música cristiana y no algo más comercial. Y yo le respondí, le dije, porque yo soy único y exclusivo para él. Ellos no lo entienden, porque ellos ven las artes como una manera de lucrarse. Obviamente las artes dejan mucho beneficio lucrativo, pero más que todo nosotros tenemos un propósito de llevar una palabra de verdad que transforme a nuestra generación. Y muchos de ellos se venden al mejor postor, pero nosotros hemos sido ganados y comprados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, soy único y exclusivo para él. Amén. Así que vamos a hablar de la Santidad. Y la Santidad tiene que ver mucho con la identidad del ser humano. El problema es que el ser humano no lo ha entendido. Por lo tanto, le es difícil caminar y vivir en Santidad. Cada vez que se habla de Santidad entre los jóvenes hay mucho miedo, porque el joven entiende que tiene que hacer muchas cosas para poder ser santo. Sin embargo, hoy quiero compartir con ustedes a lo que Dios trató a mi vida y que me ha ayudado sobremanera. Y es que hemos sido creados para ser exclusivos de él. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al versículo 16. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Dice así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aleluya. Dios es bueno. Lo primero es que la santidad se caracteriza por dos cosas. La separación y la distinción. Algo separado para un fin específico. Y aquel fin específico distingue aquella cosa por la cual fue separado. Por ejemplo, todas las cosas que utilizamos acá, que son los utensilios de la casa para adorar a Dios, son utensilios santos. Fueron separados para el servicio único y exclusivo de Dios. Y se distinguen cuando se le da un buen uso a estas cosas porque es la identidad en sí. Por ejemplo, este micrófono es un micrófono que yo entiendo que cuando la iglesia lo compró fue separado única y exclusivamente para hablar verdad, para adorar a Dios, para que los ministros canten. Y esto distingue este micrófono tal vez de otros en un sentido espiritual y terrenal. Y también fue separado desde su compra única y exclusivamente para adorar a Dios. ¿Cuántos lo entienden? Y quiero hacerle una pequeña alusión. Imagínense las hermanas que están aquí casadas o no. Imagínense que ustedes que están casadas con un hombre. Un hombre así súper esbelto, alto, como lo pinta Hollywood, con mucha educación. Y de momento se levanta en la mañana y te dice, no mi amor, no te levantes. Quédate en la cama, yo te hago el desayuno. Y ese hombre va y te hace el desayuno y lo lleva a tu cama y te dice, mi amor, tranquila, no te levantes. Yo voy y voy a bañar a los niños, lo preparo y lo llevo a la escuela. Y va el hombre muy bien y va y lo lleva a la escuela. Y cuando va camino a la escuela le dice, mi amor, no te preocupes que yo voy a llevarte la comida del mediodía y quédate ahí tranquilita. ¿Cuánto sienten a Dios? Hay muchas mujeres que están en gozo. Entonces resulta que cuando llega este hombre, cuando llega este hombre le dice, llega con un ramo de flores, de diferentes rosas, así de 15 rosas. Y en cada rosa tiene una papeleta de 100 dólares. Y le dice, mira mi amor, eso es para ti. Hay mucho. Y le dice, mira mi amor, eso es para ti. Para que tú te compres lo que tú quieras, tranquilo, ten paz. Y de momento viene de ese, si tú quieres comprarte cualquier cosa con tus amigas, tranquila, yo voy al trabajo, regreso. Y increíble. ¿Cuántos se sentirían bien en un hombre así? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se sentiría usted, escuchen esto, cómo se sentiría usted si usted se diera cuenta que este hombre es igual de especial con otra? Como que perdió el encanto, ¿verdad? Yo estoy seguro que usted se sentiría mucho mejor que aunque tal vez el hombre que usted tenga no le haga ninguna de estas cosas, pero que sea única y exclusivamente para usted. Lo mismo pasa con nosotros y Dios. La santidad en nuestra vida, y quiero que me presten atención, es evidenciada a través del alto nivel de exclusividad que nosotros tenemos como seres humanos innato en nosotros. Un niño nace y le regalan algo y ese niño no lo quiere compartir con nadie porque él dice que es suyo. Cuando el niño nace o cuando nosotros como seres humanos nacemos, nacemos con un sentido de exclusividad inherente en el hombre. Esto solamente evidencia aquella razón por la cual fuimos creados o denota de que hay algo en nosotros que nos hace entender que hay cosas que son exclusivas. Y nosotros como seres humanos, somos exclusivas. Y quiero leer un pasaje bíblico, el libro de Efesios. Rapidito, vamos a ver. Libro de Efesios. Que dice para lo que fuimos creados. Efesios, capítulo 2. Dice que hechuras suyas somos. Dice, creados en Dios para buenas obras. Vamos a ver. Ok, capítulo 2, versículo 10, rapidito. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros hemos sido creados para caminar sobre aquellas cosas de las cuales Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Cuando cometemos algún pecado. Cuando estamos caminando sobre un camino que no es el camino el cual Dios preparó. Viviremos con una constante insatisfacción de la vida. No encontraremos el sentido de la vida. Cuando una persona tiene la percepción correcta de sí mismo. Empieza a caminar de una manera correcta. Toma las decisiones correctas. Aunque en algún momento parezca equivocarse. ¿Me doy a entender? Pero cuando una persona no tiene la idea correcta de sí mismo. No tiene la percepción correcta de lo que es la palabra de Dios y cómo interpretarla. Va a cometer muchos errores. Y se va a justificar en muchos sentidos y en muchas razones. Y puede llegar a cuestionar a Dios en su vida. Pues resulta que acá en el pasaje que estamos leyendo del libro de Pedro. Dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando estoy estudiando y tratando de entender la santidad de Dios. Me doy cuenta que en el Antiguo Testamento. Los utensilios que se apartaban también se le llamaban santos. Eran utensilios santos. Y se santificaban con el uso correcto de aquellos utensilios. Por ejemplo, cuando Jesús se manifestó en la zarza a Moisés. Dice quítate la sandalia de tu pie porque el lugar que pisas es. Pero hay algo que me llamó la atención. Es que este lugar no había hecho absolutamente nada para ser santo. Este lugar ni siquiera podía hacer nada porque simplemente era un lugar. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de hacer muchas cosas. Pero al igual que este suelo, que este terreno no hizo nada para ser santo. Nosotros como seres humanos tampoco podemos pretender que podemos hacer algo para ser santos. Sino que nosotros hacemos lo que hacemos porque somos santos. Hay alguien que está aquí. La religiosidad por muchos años ha tratado de enseñarnos de una manera incorrecta la santidad de Dios en nuestras vidas. Y es que nos han enseñado que nosotros tenemos que esforzarnos y hacer un sinnúmero de cosas para lograr la santidad. Sin embargo, lo que Dios me enseña a través de su palabra es que como ya somos santos, entonces tenemos que caminar como uno es. La palabra de Dios dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Traído de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos esta ecuación de manera al revés, pues no tenemos los resultados correctos. ¿Hay alguien que está aquí? Esto me quitó un peso de encima porque yo trataba de ser santo con la cosa que yo hacía. Por eso la palabra dice que no es por obra para que nadie... Sin embargo, cuando usted sabe que usted es un diplomático, cuando usted sabe que usted es un abogado, cuando usted sabe que usted es un pelotero o un basquetbolista, usted se maneja como tal, se viste con el uniforme correcto, usa los términos correctos, maneja las técnicas correctas, porque usted está correcto y sabe quién es usted. Usted no está manejando las técnicas para ser un abogado. Usted de momento estudia, esa es la única diferencia. Usted estudia ciertos tiempos en la universidad y usted se gradúa de abogado, pero cuando usted es abogado, entonces usted camina, se conduce, se maneja y trata los temas como tal. Lo mismo pasa con el pueblo de Dios. El problema es que hoy en día hemos perdido nuestra identidad y hemos tratado de hacer lo que el mundo dice que debemos hacer para hacer lo que Dios quiere. Hemos estado haciendo la ecuación al revés. Es como que si estamos buscando las añadiduras primero, antes que el reino. Entonces cuando estamos detrás de la añadidura pensando que estamos bien y no tenemos los resultados del reino, nos frustramos, nos sentimos mal, porque no entendemos cuál es nuestra identidad. Si un abogado tiene un cliente y lo va a defender en algún estrado, en alguna corte, tiene que manejar todos los términos, tiene que manejar todas las leyes para poder defender a su cliente y poder salir victorioso. Lo mismo pasa con la vida cristiana. Si usted no sabe quién usted es, usted no va a poder caminar como usted, como usted es, con lo que usted es, sino que usted va a caminar como cualquiera le dice que usted debe caminar. Aleluya. Pero Dios ha venido para darnos identidad. Voy a decirles de cinco personajes en los cuales su santidad se manifestó a través de sus actitudes. Y les voy a explicar esto muy bien. El ejemplo de José. José era un hombre que tenía grandes dones. Era un hombre que tenía un don de administración increíble. Y era un hombre que podía interpretar los sueños que las demás personas tenían. Son dones que increíblemente e indudablemente son muy buenos. Y cualquiera de nosotros quisiéramos tener un don así y podemos pedirlo al Señor. Sin embargo, en el momento clímax de su historia, el momento en el que se definió, donde él iba a ser rey o se iba a quedar como un simple administrador, fue en el momento en donde su santidad se manifestó. Cuando la mujer de Potifar le molestaba día tras día para que se acostase con él, sus dones y sus talentos no le sirvieron de nada. Sino que su integridad, por amor a Dios, fue manifiesta. Y esa fue la santidad de él, porque él sabía quién era y sabía quién servía. Su santidad fue manifiesta a través de la integridad y él no pecó. Y él prefirió rechazar a la mujer de Potifar para mantenerse leal delante de Dios. Otro ejemplo de una santidad manifestada es el ejemplo aquel de los tres amigos de Daniel. Sadrach, Mesag y Abednego. ¿Cuánto han escuchado hablar de ellos? Fueron tres jóvenes que decidieron ser echados en una hoguera antes de arrodillarse a una estatua para adorarla. Ellos sabían al Dios que les servían. Ellos sabían quiénes eran. Se habían cohibido de comer la comida que les daban a los demás porque ellos entendían que honraban a Dios cuando comían de esa forma. Por lo tanto, cuando le dijeron que le iban a echar a la hoguera, si no adoraban a este Dios que habían levantado, esta estatua que habían levantado. Ellos dijeron, Dios nos librará y si no nos libra, no nos importa, su nombre seguirá siendo glorificado, pero no nos arrodillaremos ante esa estatua. Por lo tanto, la santidad de Sadrach, Mesag y Abednego se reveló o fue evidenciada a través de la lealtad a Dios. Porque cuando sabes quién eres, entonces le eres leal a eso que ya tú sabes. Hay un refrán o una palabra que aprendí hace un tiempo que dice, las personas creerán en ti cuando tú creas en tu causa. Hay muchas personas en el mundo que no creen en nosotros como cristianos porque ni siquiera nosotros mismos creemos en nosotros. Porque ni siquiera nosotros mismos sabemos quiénes somos y para dónde vamos. Ni siquiera nosotros sabemos que todo lo que tenemos es simplemente por la gracia de Dios para manifestar su reino. Desde la empresa hasta el deporte, desde la iglesia, desde el trabajo, desde la familia y todo fue creado. O mejor dicho, Dios lo proveyó a nosotros para que glorifiquemos su nombre en la sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Otro ejemplo, muchas gracias, otro ejemplo de una santidad evidenciada fue el ejemplo de Saqueo. Cuando Saqueo conoció a Jesús, él entendió que nada de lo que él tenía podía llegar a la altura de esa verdad que había conocido. Por lo tanto, la santidad de Saqueo fue evidenciada a través del despojo. Él se despojó de lo que tenía porque había encontrado algo mayor. Muchos de nosotros debemos despojarnos de muchas cosas que le están quitando el lugar a Dios. Que después de haber nosotros conocido una verdad tan grande, se nos hace difícil dejar ciertas cosas. Porque de momento no sabemos quiénes somos. Porque de momento no sabemos que hemos venido de él y para los propósitos de él. Y por lo tanto, nuestra balance está dañada y como que no hace peso a la hora de que pensamos en esas cosas que tenemos que dejar. O Jesús en nuestra vida. ¿Hay alguien que está aquí? Por lo tanto, la santidad de Saqueo fue evidenciada al momento en el que tuvo un contacto directo con Dios. Muchos de nosotros no hemos tenido ese contacto directo con Dios. Lo que esto significa es que cuando el hombre tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, Entonces, le es revelada la verdad y es capaz de dejar todas las cosas que obstaculicen esto. Saqueo dijo, si a alguien le he hecho mal, le voy a dar, no sé si fueron tres veces más. No recuerdo. Si alguien puede ayudarme, por favor, tres, cinco, seis, siete veces más, no sé. Cuatro veces más. Amén. Y dice que iba a dar lo que tenía a los pobres. Señores, Saqueo no era ladrón. Es lo primero que quiero decirle. Cualquiera que cobre dinero va a ser mal visto por nosotros porque no nos gusta que no cobren. ¡Claro! ¿A quién le gusta que tenga una deuda y va a tener todos los días? Y mira, tiene que pagar, tiene que pagar. Y no tan solo eso, lo que se le llama mora, eso allá en República Dominicana es una locura. Nadie quiere atrasarse, ni un chico. Pero si atrasan, con doscientos, trescientos pesos ya te saben. Es un problema. Este hombre era cobrador de impuestos, o mejor dicho, era líder de los cobradores de impuestos. Obviamente que le iba a caer mal a todo el mundo. Obviamente que la gente iba a pensar que él era ladrón porque todo el que brega con dinero, al final le dicen que es ladrón. Pero este hombre dijo que iba a dar lo que tenía a los pobres y que si a alguien le había hecho mal. Si a alguien le había hecho mal, no era que él estaba seguro que él le había hecho mal, no, no. Si a alguien le ha hecho mal, entonces se lo devuelvo siete veces. Porque él había encontrado algo que era mayor. Muchos de nosotros también debemos devolver cosas a personas a las cuales le hemos ofendido. Nosotros debemos perdonar. Muchos de nosotros debemos dejar el orgullo. Porque así se manifiesta la santidad en el corazón del hombre. Cuando el hombre está dispuesto a perdonar. Cuando el hombre está dispuesto a ceder. Porque como seres humanos somos muy orgullosos. Y muchas veces decimos, no, lo mío es lo mío y esto es lo que es, esto fue lo que Dios. Y esto es así. Pero el que conoce a Dios es flexible para las cosas del mundo. Pero es inflexible para las cosas de Dios. Y las cosas de Dios dicen que tú tienes que amar a tu enemigo. Que tú tienes que perdonar a tu hermano. Que tú tienes que perdonar al que te ofende hasta 70 veces. 100. ¿Quién puede contar eso? Cuando tenemos un contacto directo con el Señor. Cuando tenemos un encuentro con Dios. Esto lo digo para aquellos que son cristianos. O que se llaman, se autodenominan cristianos. Todo aquel que tiene un encuentro con el Señor. Empieza a recuperar su identidad. Y como tenemos un alto sentido de exclusividad. Y entendemos que somos únicas y exclusivamente para Él. Entonces el carácter de nosotros empieza a moldearse a la santidad de Dios. Y esto a mí me encanta. Lo otro es, y el último personaje del cual quiero hablarles. Es de Josué. Déjenme decirles que yo sé que todo lo que está aquí lo saben. Y esto es muy importante lo que voy a decir. Porque la santidad en este hombre se manifestó de una manera muy poderosa. Y fue la siguiente. Todos saben que el pueblo de Israel fue el pueblo al cual Dios se manifestó. Ningún otro pueblo en aquel entonces fue el pueblo que conoció más de Jesús como el pueblo de Israel. Dios se manifestó con nubes, se manifestó con fuego. Se abrió el mar. Ellos vieron señales y milagros. Ellos comían picapollos del cielo. Ellos hacían muchas cosas. Ellos vieron la mano de Dios. Sus ropas no se desgastaron. Fue algo tremendo lo que pasó con ellos. Nadie sobre la faz de la tierra. Había visto en la manifestación de Dios como este pueblo. Sin embargo, llegó el momento en el que este pueblo fue tan incrédulo. Fue tan rebelde. A pesar de haber conocido al Señor. Que me hace pensar en las personas de hoy en día. Personas que han conocido al Señor. Personas que han visto la provisión de Dios. Personas que no han podido pagar deuda y Dios se las ha saldado. Personas que han visto sanidades. Personas que han visto milagros. Y aún así, con el tiempo, se ven incrédulos ante lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer. Sin embargo, estamos viviendo en un tiempo muy difícil. Estamos viviendo en un tiempo donde hay guerras de argumentos muy fuertes. Donde la información se maneja de una manera muy, muy rápida. De una manera muy, muy veloz. Y cualquier mala información la podemos hacer nuestra. Y podemos entonces caminar con ella y vivir una vida errados. Y lo mismo pasó con este pueblo. Este pueblo levantó ídolos. Este pueblo subió Moisés un ratico. Y ya cuando bajó tenían un becerro grandote de oro. Y adorando y haciéndolo un sinnúmero de cosas. Y ahí vino Moisés, se quilló, rompió la cosa y salmó un lío. Y eso fue un desorden. Se murió en mucha gente. O sea, fue un pueblo muy duro. Pero este pueblo solamente evidenciaba la dureza y el carácter generado por el pecado en el hombre. Cuando el hombre pecó, el hombre no sabía exactamente lo que era el pecado. Pero empezó a experimentar el carácter generado por el pecado. Empezaron a ser envidiosos. Empezaron a tener miedo. Empezaron a sentir inseguridad. Y todas estas cosas solo porque se desconectaron de Dios. Porque perdieron su identidad con el tiempo. Porque yo estoy seguro que Adán sabía lo que tenía que hacer en la tierra. Pero con el tiempo las generaciones se fueron deteriorando. Se fueron alejando de Dios y perdieron su identidad. Y el pueblo se vio en medio de una degeneración tan fuerte. Que es muy posible que tal cual estemos viviendo hoy dentro y fuera del pueblo de Dios. Sin embargo, Josué se levanta. Es capítulo, vamos a leerlo, vamos a leerlo. Josué capítulo 24, si no me equivoco. Vamos allá, vamos a ver. Josué, el Joaquín. Capítulo 24, versículo 15. Vamos a ver. Ok. Oigan lo que dice Josué de un pueblo que había conocido a Dios como ningún otro. Un pueblo que había visto al Señor, que había visto la manifestación de Dios como ningún otro. Dice el versículo 15 del capítulo 24 del libro de Josué. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servirás. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del Jordán. O los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este hombre sabía quién era. Este hombre sabía que independientemente de que el mundo entero negara la existencia de Dios. Dios no necesitaba nada de eso, sino que él necesitaba de Jesús y él tenía que seguir a Dios. Lo que quiero decir es que independientemente de que hoy en día el mundo entero niegue la existencia de Dios. Yo sigo creyendo. Él seguirá siendo Dios. Él no necesita tus alabanzas. Tú necesitas alabarlo a Él. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos y estamos firmes en la roca. Nada nos puede remover. Ni la presión social. Ni la presión económica. Ni la presión emocional. Porque tú estás cimentado sobre la roca. Y es el momento en el que es muy posible. Muchos de los que estemos en la iglesia, seamos incrédulos. Incrédulos de lo que Dios está haciendo. Incrédulos de lo que Dios quiere hacer. Incrédulos de lo que ya Dios hizo. Porque estamos pensando que la evidencia del éxito cristiano es que las iglesias que estén llenas. Porque estamos viendo de que si la iglesia está un poco vacía, pues entonces el culto no se dio tan bueno. Porque entonces como que no hay muchos jóvenes y eso como que no sé, me estoy desmotivando. Porque nos hemos convertido en personas con convicciones débiles. ¿Por qué? Porque estamos sujetos solamente a lo que sentimos y a cómo nos, cómo esté nuestra condición emocional en el momento. Si yo llego a la iglesia y simplemente estoy en baja, pues no quiero adorar, no tengo deseo de adorar. Pues se va a quedar sentado a escuchar a ver si una palabra le anima. Porque está sujeto a caminar en Dios en base a sus emociones. Pero las emociones son como las olas del mar. Mañana están altas y hoy están bajas y todo así. Sin embargo. Aleluya. Sin embargo. Cuando conocemos a Dios. Cuando Dios se hace real en nuestras vidas. Cuando empezamos a creer en el Señor. Nuestras convicciones se hacen fuertes. Y es entonces cuando nada ni nadie podrá removerte. Independientemente de la situación que hay en las iglesias de afuera. En las iglesias de adentro. Tú tienes que estar seguro y confiado de que quien te llamó será fiel en terminar la obra que determinó para contigo. Por lo tanto independientemente de lo que esté pasando. O de lo que estaba pasando en aquel entonces. Josué dijo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y allí fue evidenciada la santidad en ese hombre. Este hombre no tenía que andar con una falda larga. No tenía que andar con una camisa manga larga y una corbata 24-7. Este hombre no tenía que tener una pelada sobria. Él de momento me imagino a Josué un muchacho joven. No sé. Yo tengo afro. Me lo imagino con afro. Para identificarme, claro. Pero este hombre sabía que lo de afuera no significaba nada. Sino que lo de adentro era lo que hacía que él fuera fuerte. Y es que él había creído con su corazón de que Dios estaba con él. Por lo tanto hoy en día debemos remover aquellas cosas. Me enseñaron por mucho tiempo que yo tenía que hacer para ser santo. Que yo tenía que orar para ser santo. Que yo tenía que ayunar para ser santo. Que yo tenía que evangelizar para ser santo. Pero hoy me doy cuenta que yo debo evangelizar porque soy santo. Hoy me doy cuenta que debo predicar porque soy santo. Que debo ayunar porque ya lo soy. Que debo amar a mi hermano porque ya lo soy. Que debo dar ejemplo no para ser santo sino porque ya lo soy. Y es lo que Dios ha venido a enseñarte especialmente al joven porque es difícil. Este tiempo es difícil para nosotros. Nos exponen mucho el sexo. Nos exponen mucho las drogas, las fiestas. Parece ser que a veces la iglesia no tenga nada que ofrecer. Sin embargo es porque nos hemos desenfocado. Y porque no sabemos quienes somos. Pero automáticamente cuando sabes quien eres las drogas no te llamarán la atención. El sexo fuera del matrimonio de momento te llamará la atención. Pero tú te seguirás firme porque tus convicciones serán fuertes en él. ¿Hay alguien que está aquí? Póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie y dele ese aplauso fuerte al Señor. Déselo fuerte. Déselo fuerte. Porque Dios que es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Si hay alguien en esta noche que ha entendido que con el tiempo había pensado que tenía una idea de la santidad que era correcta y hoy se ha dado cuenta que Dios le ha hablado para que cambie su manera. Levante su mano y vamos a adorar y vamos a adorar. ¿Dónde está el pianista? Ven papá, ayúdame. Vamos a adorar a Dios en esta noche, en esta tarde casi noche en el nombre de Jesús. Si hay alguien, algún joven que ha tenido batallas pensando de que la santidad era difícil. Hoy Dios te dice ya tú eres santo, solo debes caminar como lo que eres. El pecado ha degenerado tu identidad. El pecado ha degenerado el carácter de Cristo en ti. Pero hoy es el día en el que tu carácter será renovado por él y podrás caminar simplemente como lo que eres. Aleluya. Porque somos hechura suya creado para buenas obras. De las cuales él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado un camino para ti sobre el cual él quiere que tú camines. Y es el momento de que tú veas las consecuencias del evangelio en tu vida. Es el momento en el que tú sufras de esas consecuencias y goces de los privilegios de creer en Cristo. Muchos de nosotros que hemos creído, pero hemos creído de manera incorrecta. Muchos de nosotros que hemos caminado y hemos caminado sobre fundamentos débiles. Pero este es el día en el que Dios te dice camina como lo que eres. Camina como lo que yo te diseñé. No importa si vienen o no. Tienes que creer porque la gente creerá en ti cuando tú creas en lo que yo te he dicho. Aleluya. Levante su mano al cielo. Alguien tiene que recibir esta palabra. Alguien tiene que ser edificado con este alimento. Alguien tiene que entender que lo que hacemos, lo hacemos porque ya somos. No para ser, sino porque ya somos en él. La santidad de Dios es evidenciada a través de Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Si alguien tiene a Cristo en esta noche, tiene que entender que es santo y que ha sido apartado, exclusiva y únicamente para él. En la aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Somos apartados para él en la escuela. Somos apartados para él en la high school. Somos apartados para él en el trabajo, en la universidad. Somos apartados para él en cada área de nuestra vida, en nuestra área empresarial. En los deportes, en la música, en la política, en los trabajos, en donde sea que estés. Allí eres apartado para el Señor. Señor, porque Dios te ha levantado para que seas una luz. Y cuando veo la santidad, yo veo la santidad como una luz. Mucha gente destruida, mucha gente putrefacta en el pecado. Y alguien sano tiene que levantarse y decirle, yo padecí igual que tú. Yo estaba muerto igual que tú. Pero Cristo me ha levantado. Cristo ha regenerado mi vida. Cristo me ha dado una identidad. Y hoy puedo caminar como lo que soy. Aleluya. Alguien que adore a Dios. Alguien que adore a Cristo. Diga, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Gracias, Señor. Por lo que hiciste por nosotros. Si hay alguien en esta noche. Que no conoce de Jesús. Y ha entendido. Que necesita de Jesús. Y quiere aceptar a Jesús. Como su único y suficiente Salvador. Salvador, levanta su mano y quiero orar por usted. Amén.